Muy bien, continuemos. ¿Tengo para subir un nivel? No. Pues... a la aventura. A ver si este tío me dice algo más. Si es que sigue ahí. No sigue ahí, ya se piró. Vale. Vamos a limpiar el de arriba. Hola, macaco. Felicidades, tío. Es una lanza. ¡Oops! No estás solo. Qué problema. Vale. Me voy a quedar con el bastón. Mejor. Este es el mecanismo. Y esto. Vale, o sea que según subí pude haber visto eso. Ahí arriba hay algún objeto. No, era el brillo de la luna. Vale. Pero de ahí sí que hay objetos. Pero se debe llegar por aquel portón de ahí. Vale. No voy a concorrer. Bueno, bueno. La necesidad de tener una puerta en el otro lado. Athleto. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tendría que cambiar de arma A ver, hombre Ah, ahí Vale, me llenó los astos Bueno, los guiados Cuesta quitar las costumbres Entre los juegos Vale, sí Uf, águilas Doma dorada Vale Puedo ir por aquí Y muy posiblemente Learme la vida Puedo ir a por ese ítem No sé si hay algún atajo por ahí Pero tampoco le veo el sentido A complicarme la vida Porque todavía tengo Poder limper al tío de abajo Y luego ahí hay un ítem Que lo podría intentar coger Pero ahora mismo Mucho no me apetece Porque esta zona Ya fue bastante complicadilla Luego por aquí ¿Qué tenemos? Eso Que podría entrar O Bajo A la nada Uf Que riesgoso Señores No, en serio Me he cogido un poco Y esto me recuerda muchísimo A las gárgolas De el Dark Souls 1 Lo cual nunca es positivo Siguen sobrando águilas Que no me gustan Hay un objeto Cuidado con reparación Vale Vean más No veo Nada Y no me gusta Ostras Ostras Que No Vale Que este justo debajo Es un problema Ciertamente Ciertamente Vale Vale Entonces El enemigo de abajo Tendrá que esperar Vamos a ir primero Arriba Vamos a ir primero Ahora que se ve Ya se dan bastante mejor Todo Y este como aquí Intenta saltar Saltar por aquí además Ah Desde la esquinita Si no tuviese Almas que perder Lo intentaba Pero ahora mismo El problema Va a andar por ahí Con tan poca vida Maldita sea Estoy pensando Que estos Me repararon los guianos Así que Voy a darle Los guianos Me falta Abrio Porque no me carga todo. Qué raro. O sea, que lo tengo que hacer otra vez. El salto complicado y luego ir a por el aguilucho. Casi sin... Casi sin aguant. Era ahí a la derecha. No este de aquí. Esto de aquí. De aquí a aquí. A ti. Te voy a apuntuar. Ah, ya está bien valorado. Vale. El problema es el pajarraco ese. Pero no sé, sé. Era duro. Vale. Ahora sé. Ya tengo para nivel. Correcto. A ver si no lo pierdo. Y exploremos esto con un poco más de calma. Una de por aquí. Ahí hay niebla. Ahí hay una capillita. Esto es inmenso. Un caballero tocho. Más gente ahí abajo. ¿Qué dicen estos? No hay objetos más adelante. No me dio vuelta. La relación está. ¿Por qué siento traición? Voy a verlo igual. O sea... No puedo evitar querer explorarlo bien. Voy a verlo igual. Mira, sabe. Ya está de abajo. Ah, y estos. De verdad voy a fallar por uno. Perdón, pero me niego. Ah, no. Tengo todavía magia. Tengo todavía magia. Vale. Pues tampoco fue tan mala idea ir por aquí. Vamos a ver. Mate a un tío duro. Vale que mate a distancia. Correcto. Mate a un tío duro. Y para bajar yo creo que si me tiro aquí a esto. Vale. Vale. Caímos bien. Cero problemas. Vale. Recuerdo que desde arriba vi una ballesta. O lanzavirotes o como se llame. Era ya lente. Bueno. Allí gente hay fija. Pero vamos el primero por aquí a lo seguro. Vale. Recordando que tengo poca magia. Y que no sé volver aquí. Sin dar toda esa vuelta. Y esto es terrible. Umbra piedra. Es un importante. Esto es terrible. Porque aquí es donde estaba el jefe. Vale. Hay una estatuilla de diablillo. Primera vez que me la encuentro. Leer mensaje. Cuidado con derecha. Vale. Uba. Ese no es. El bicho horrendo. Que me desgraciado al principio del juego. Nada más arrancar. Si. Claramente si. Aquí no llegas, ¿no? Ya, chaval. ¿Qué pasa contigo? Conmigo ya te digo yo lo que pasa. Lo que pasa es que no tengo. Con que pelar. No. No hay más. Le bajé la mitad de la vida. ¿Qué hacemos? Nos arriesgamos. Vamos a probar primero a ver qué hace esto. Vale. Eso habrá esto. Como ya han dicho. Cuidado a la derecha. Hay mucha gente aquí. Uff. Ay. Esto se está complicando. Vale. Uy. Uy. Eso es muy grande. Eso es demasiado grande para mi gusto. Uff. Venga uno de esos. Pero no vertical, hombre. Más horizontal. Por favor. Estás solo. Estás solo, sí. ¿Para qué? Ven aquí. Ven. Sube. Buen chico. Vale Oscuridad Cuidado con mi izquierda Gracias Misericordia Y escudo de madera del brazón del alto Vale, vamos a revisar El misericordia ese que es Una daga Que escala por destreza Suena interesante Vamos a ponerle temporalmente aquí Carga pesada No pasa nada Lo estamos probando solamente Esa es Está bonita Está bonita Aunque no se Escala por más cosas Pero quiero ver Claro, hace más crítica Realmente con esto voy más a crítica Y que me escale Y que me escale No escala por más cosas Es que la peor realmente Pero creo que voy a ir con esto Vale Y no tengo que pillar un escudo distinto Que me protege más aún de físico Y de fuego Pero menos de lo demás De momento Creo que es interesante Creo que es interesante No me peguen con otra cosa Vale Vale Eh Y no vale para nada más Esto Perfecto 2 3 4 Vale Y la otra 1 2 3 4 Mucho más alto Nada Nada, me quedo con last 1 2 3 4 Perfecto Y ahora estamos con last Pero De verdad no hay Un solo sitio en el que Guardar Es que se me ha desgraciado tan fuerte Es que se me ha desgraciado tan fuerte Es que se me ha desgraciado tan fuerte Vale Ahora si, ahora si me atrevo Aún sin mana Joder Tengo mucho que perder Porque debería recuperarlo rápido Y así aprovecho lo que le baje de vida Ya me viste, no? Me viste, eh Me viste, eh A ver, chepitas Cangrejo Da la vuelta Esta es marcha atrás Porque me has visto Vale Vale Aquí Nuevamente Nadie ha puesto Mensaje Así que Plantilla Prueba con Direcciones Derecha Desde la derecha Más adelante Este nos Un 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 Hostia, estaba mirando para adelante Pensé que estaba mirando para atrás Hay una niña Vale Definitivamente Oh Definitivamente Voy a volver con magia Valiente, valiente, valiente Si, señor, valiente, gilipollas ¿Quién sabe la referencia? Vale, aún no me ha visto Las almas están a la izquierda En la otra parte Desde aquí debería poder matarlo A ver, cangrejo Está saliendo la cara de la izquierda ¿Qué pasa? Me ha salido la cara de la izquierda ¿Dónde están? Ah, me aparecen fuera Vale ¿Cómo he ido para colocar dos est? Gracia más adelante y entonces derecha No sé dónde he ido, es que hay derecha Lo que había era un desgraciado Un montón de cadáveres Una cocina ¿Dónde decía que era la gracia? Porque yo no la veo Hay un exterior complicado Así que por ahí lo vamos a ver Ah Vale, cuando decían que se injertaban cosas Se referían a que realmente Se meten partes de otros en sus propios cuerpos De ahí el bicho que maté antes Por eso esta carnicería Y por eso el nombre de injertada Uno, dos, tres Uno, dos Carme abscensa Ahora que va el aso Ataca física Combato a distancia Por eso de ahí La barra me impide Vale, ya me ha visto La barra me impide Ahí hay un enemigo tocho Que lo vamos a dejar Para más adelante Así que necesitamos Buscar la supuesta gracia que haya Ah, bueno, igual Cuando decía gracia Más adelante Se refería Al propio ascensor Claro Bueno, igualmente Antes de ir por cualquier otro sitio Quiero ver qué hay aquí Sabía yo Una zona de este estilo No podía estar sin perros Vale, genial Bueno, aguantas bien Me golpecís Vale, mágicos deben ser unos cuatro Ah, ahí está Y ahora Me ven dos Observa arriba Todavía más Probablemente Barriga Es como el gigante Que maté Vino para aquí Pero menos por la observación Pedazo de carne De acuerdo De Crisálides Vale, eso queda No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Vale Muy bien Entonces, ¿por dónde? Ese exterior no me gusta Hacia arriba puede ser una opción Vamos a ir por aquí Igualmente Cuatro mil y pico Es que tendría que ir pensando en volver a subir niveles ¿Que reaparecerá el bicho? Sí Y el bicho me consume una burrada de magia Pero también lo puedo esquivar Pasar de él Y centrarme en otras cosas Vale, eso Yo creo que el exterior lo voy a dejar para más adelante Y ahora voy a ir a por el caballero de aquí O subo primero Venga, subo primero Ah, de hecho sí Voy a subir nivel Y voy a ir a por el tío Vuelvo de abajo Y no se merece tal desprecio Muy bien Ah, ya ni aparece la tía Pues solo me da para uno Y luego me faltarían 700 Y aquí tengo 600 No me da Vale Vamos entonces a qué A ver qué nos cuenta No me da Este sitio es inmenso Y un buen laberinto La verdad Y un buen laberinto No me da No me da No me da Ops No me da 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 Uh, muy buen ítem Ah, esto es lo que es Vale, o sea, cuando escuchamos eso Es que hay algo Un escalabajo de esos condositas especiales dentro Vale Muy, muy profitado He venido por aquí Vale Para estar explorando completamente perdido Está saliendo esto, muy bien Muy bien Vale, prueba del almendruco Nada, solo hay muerte absolutamente Hasta luego Lucas Sí, pero no te lo he quitado ¡Gracias! 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 Subimos otro nivel. Curioso. Podemos subir. De hecho no me sube 20, me sube 21. Pues vale, un nivel más de vida. Vale. Y ahora no tengo ya muy claro por dónde salió. Tenemos la opción de ir por los pajarracos. Que yo creo que eso va a ser el camino principal, así que lo vamos a posponer. Y tenemos la opción de seguir por abajo. Vale. So, so, so. ¡Ah! Que no reaparece. Pues vale. Más sencillo. Vale. Las chuchas me interesa. Fire, dice. ¡Ah! Una... Dos... Ey, ¿a dónde ibas? Y ese... Y luego queda esa de ahí arriba, y queda uno o dos, vale, luego tenemos ese de ahí, ¿te has caído? Ten cuidado que atropea. Vale, y este, este es como el de antes, al buen crítico. Te emocionas mucho, hay que estar más tranquilo. Luego están infartos y cosas así, es malo eso. Bueno, bastante lo menos está esto. Muy bien, yo creo que a estas alturas ya va siendo hora de que haya un cofre que nos alíe, ¿no? Vale, vale, me quedo. Velo de imitador. Muy bien. A ver, ¿eso que es? Pues no lo sabemos. Literalmente no lo sabemos. Aquí está. Consume PC para imitar objetos cercanos. Vale. 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 Especialmente que el objeto de disfrentarse de objetos decorativos. ¡Sombre todo el objeto de que la vírgula, la vírgula, la vírgula, lucha, que la vírgula, que la vírgula, que la vírgula. a la izquierda llevaba la zorra de los águilas me voy haciendo más o menos con la estructura del mapa más o menos a ver a dónde lleva pues no estoy tan seguro escucho a ver muchos y tal pero no era hasta la zona que creía vale y desde aquí que se puede hacer entonces no me parece interesante y este que dice se necesita la gente más adelante vale, eso está vivo entonces por ahí no fue no, no fue vale ah vale, esta es la puerta que salía solo desde el otro lado correcto vale y por aquí algo más hay enemigo más adelante a quién se refiere a, a este no, no quería hacer eso ya, ya ya puede todo el almazarado así ya tenía uno y el ítem este que me faltaba perfecto vale pues creo que lo voy a dejar por aquí vale vamos a volver rápidamente a la gracia y lo dejamos el castillo este es inmenso la verdad ostras cuantos habéis quedado ahí abajo vale vale baja rápido no es como el otro Bueno, no sé si nos quedamos hoy A no ser Que suba más ahora Nah, no puedo empezar tan bien Pues ya es, otro día más